Caminas desorientado Dumas eternas Huellas sin pasado Caminas al presente El sol a que espalda Enfrente un espejismo Una vida con futuro Muerte o léjate Tu sueño me escapó Una vida sin retorno Buanero esmido Un futuro infietto Divacando la immensità Solo encuentras Padecer El viento Mortea Sus anchas Cada instante Del presente Y es aquí cuando te preguntas Si seguir es adecuado Los errores del pasado Dibujan camino Dibujan camino Dibujan camino Dibujan camino Mortea Mira Dibujan camino Ahogando, sin aliento, las sombras acechan Oscureciendo tu sendero, el miedo se apodera Tus sentidos se tensionan, no callas La salida, no es tu infierno, es tu condeno Mábrame la puerta que quiero salir Déjame entrar en tu mundo infeliz Y es que tu vida acaba aquí Mábrame los ojos y empieza a vivir Mábrame la puerta que quiero salir Mábrame la puerta que quiero salir Mábrame la puerta que quiero salir Gracias.